¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y el escrutinio ya definitivamente no va a poder ser, pues habremos de presentar una medida para reasignarlos, para atender el asunto del oncológico, la sala de trauma de Mayagüez y la sala pediátrica que también tiene unos asuntos que tenemos que manejar. Así que quería decirlo por aquí por notí uno, primero el escrutinio electrónico ya definitivamente no va a poderse lograr porque la compañía no va a estar lista y creo que es una oportunidad adorable. ¿Cómo tomaría esa medida en consideración, esa sugerencia gobernador? Lo dije la semana pasada de que si la Comisión Estatal de Elecciones no estaba preparada para en estas elecciones utilizar esos 20 millones de dólares para que tuviéramos todos los puertorriqueños la oportunidad de estar votando en el siglo XXI. Con el escrutinio electrónico que ese dinero vamos a quitar sobre la Comisión y este es un mejor uso definitivamente, estoy de acuerdo con el Presidente. Habiendo dicho eso, no tengo todavía comunicación oficial de parte del Presidente de la Comisión Estatal de Elecciones y yo desconozco si había solamente una compañía que podía hacerlo, si habían varias compañías, eso le corresponde a la Comisión, pero si no le van a tener uso para esta elección, definitivamente el dinero se lo vamos a quitar y estos son mucho mejores usos. ¿Usted tiene esperanza que realmente podamos hacer ese piloto para el día de las elecciones? Es que no debiera ser un piloto, debiera ser todo Puerto Rico, voy a ser bien franco, todos los lugares del mundo avanzado entraron ya en el siglo XXI, de lo que estamos hablando de un escrutinio electrónico es una especie de scanner, como cuando vamos al colvado que pasamos en la caja, cuando vamos a pagar pasamos los productos que estamos comprando por la caja, es exactamente lo mismo, pero se guardan las papeletas, o sea que encima para luego si hubiera un escrutinio general, pues permite ir papeleta a papeleta, realmente eso es lo que debimos haber hecho, es una pena que el Partido Popular Democrático se opuso, tuvimos que ir al tribunal para llegar a este punto y todavía estamos viendo a ver si vamos a entrar en el siglo XXI o si vamos a estar votando contando palitos como en el siglo XIX. Pero salió al final del camino que los planteamientos que hacía el Partido Popular sobre ese tema eran válidos, porque al final del camino salió que la compañía no cumplía. Mis recuerdos que habían como tres compañías y realmente no eran válidos, era primero que estaban en contra, luego el issue de que la compañía ya escogieron, que yo no sé ni quiénes son, eso le corresponde a la Comisión Estatal de Elección, que no correspondía, no le gustaba, lo que fuera. La realidad del caso es que han estado bloqueando en todo momento, por un año, habiendo tenido allí sentado 20 millones de dólares para modernizar el sistema electoral. El sistema electoral debe servir al elector, no a los partidos políticos. Aquí todo está al revés, es al elector a quien tenemos que servir para, en la ley, por ejemplo, que aprobamos, añade más horas de votación. ¿Saben lo que vamos a tener que hacer? Es posible que tengamos que volver a votar de 8 a 3, porque no podemos pretender que funcionarios que van de gratis a contabilizar el voto estén muchas más horas. Gobernador, pasando a otro tema, el presidente de la Junta de Directores de la Autoridad de Energía Eléctrica, José Ortiz, pues su nombramiento aún sigue en vilo, el autier comenzó paro en protesta por este nombramiento, ya él indicó que está recibiendo presiones para que renuncie, José Ortiz sigue contando con su respaldo. 500% de respaldo de parte mía, 500%, para estar seguro, para que estemos claros, no es 100%, es 500% de apoyo. Y espero que no le paguen a los que no vayan a trabajar hoy. Usted ha dialogado con el presidente del Senado para... Sí, hemos hablado sobre este tema. Déjame hablar de lo que está detrás de todo esto. Hay un grupo de fuerzas que no quieren que rompamos con nuestra dependencia de derivados del petróleo, que quieren que sigamos pagando más por la luz, porque el 70% de la electricidad que consumimos en Puerto Rico se genera a través de derivados del petróleo, que son mucho más caras que las alternativas. Por eso nosotros nos hemos estado moviendo a energías renovables como viento, sol, biomasa, recuperación de recursos de pedidos sólidos y gas natural. Ya arrancó gas natural en Costa Sur hace unas semanas atrás. Primera vez en la historia que la Autoridad de Energía Eléctrica cambia de un derivado de petróleo a gas natural. Este año hay 12 proyectos de energía renovable en construcción en Puerto Rico, con una inversión privada de más de 2 mil millones de dólares para generar 440 megavatios. Pero, gobernador, el punto es que usted plantea, si yo lo he escuchado, y tiene mucho sentido lo que usted plantea, pero José Ortiz, cuando realmente atraviesa por problemas, es cuando sale el presidente del Senado poniéndose a su nombramiento. Ahí fue que empezaron a salir básicamente todos los demás grupos a oponerse y empezaron a tener los graves problemas que tienen. No, había problemas, había issues desde antes, y es el resultado de mucha desinformación que han llevado a la legislatura. Distintos grupos que se oponen a los cambios que estamos implementando. Pero al final del camino es el presidente del Senado, don Alondosa, y no lo apoya, no lo van a confirmar. O sea, que usted es quien tiene que convencer al presidente del Senado, no a nadie más. A todos los senadores, y te tengo que decir bien franco, yo he hablado con el presidente del Senado, y le llevaron mucha información que no era correcta. Y yo le dije, vamos a darle la oportunidad de que él vaya allá, se reúna con todos ustedes, le presente, no solamente él, sino a los demás miembros de la Junta, porque el ataque es a la Junta completa. Gobernador. Para que presente lo que estamos haciendo y el por qué esto es necesario para bajar el costo a la luz en Puerto Rico. Ahora hay unas fuerzas que están oponiéndose a que bajemos el costo a la luz, rompiendo con esa dependencia. Y aquí hay mucha gente que se ha hecho millonaria por décadas, vendiéndole a la autoridad de energía eléctrica estos derivados de petróleo. José Ortiz. Y quién sabe si están financiando esto. José Ortiz dijo, yo si hay que pelear, yo voy a pelear. Claro, usted lo dejaría solo peleando, usted va a ir a pelear con él. Debo subir de 500% apoyo a 1000% apoyo. Ya la UTIER dijo que va a hacer campaña en contra de los que voten a favor de la confirmación de José Ortiz. Pues que me cuenten uno de los que estoy a favor de José Ortiz para que esté allí. O sea, realmente, tenemos que entender que hay unos grupos que se oponen, que están bloqueando, que cambiemos nuestra dependencia, que es 70% en petróleo y sus derivados, hacia fuentes como viento, sol, biomasa y ganas naturales. Pero, ¿por qué no decimos el nombre, gobernador? ¿Por qué no señalarlos directamente? Bueno, hay unos que están piqueteando hoy, pero yo no te puedo decir quiénes son porque yo no los conozco. Bueno, pero yo te puedo decir que unos están muy piqueteando y espero que no les paguen. Pero la manzada de la discordia, ¿es el gasoducto? Se ha dicho que José Ortiz no quiere el gasoducto, que Marco Rodríguez Quema quiere el gasoducto. No, mira, eso es un cuento, para que sepas, eso es un cuento también para tratar de desviar la atención. Eso no es cierto. Nuestra administración completa está detrás, no solamente de José Ortiz, sino a favor de los demás miembros de la Junta de Gobierno en la Autoridad de Energía Eléctrica, porque el ataque no ha sido a él solamente, es a varios otros miembros de la Autoridad de Energía Eléctrica. ¿Sabes por qué? Cada vez que echa para adelante un proyecto de viento, de sol, de biomasa, tú no sabes lo difícil que es dentro de la Autoridad de Energía Eléctrica echarlo para adelante porque allá adentro hay fuerzas. ¿O Toriel Cruz debe permanecer como el director ejecutivo de Energía Eléctrica? Sí, bueno, mientras siga haciendo su trabajo como lo está haciendo el del presente, sí. Obviamente... ¿Ese periodo de prueba ya culminó o todavía tiene... Le corresponde a la Junta, obviamente, pasar prueba completa, pero el que sea director ejecutivo, y o Toriel me parece una persona muy capacitada, tiene que estar comprometido con nuestra política de movernos hacia fuentes alternas de energía, viento, sol, biomasa, recuperación de recursos del pedicio sólido y gas natural. Y tiene que entender que dentro de la autoridad hay fuerzas que han estado bloqueando que esto suceda. ¿Ustedes pueden creer que no es que hasta que llegue esta administración al poder que comience el primer proyecto de energía renovable en Puerto Rico? ¿Por qué antes no había si la tecnología existía? O sea, es que hemos tenido que romper el espinazo a estos grupos y que siguen aleteando. Y lo ves hoy con el piquete que están haciendo. Y vuelvo y repito, espero que no les paguen al que no vaya a trabajar. Gobernador, pasando a otro tema, siete puntos abajo según una encuesta está su candidatura si las elecciones fueran hoy. Mira, Alex, hay distintas encuestas y han salido varias encuestas de más de un medio. Esa es la realidad. La realidad también es que, como tú bien sabes, a mí me tocó entrar al gobierno con un gobierno quebrado. Tuve que tomar decisiones bien difíciles que a ningún político le gusta tomar. Pero que ahora todos están teniendo que tomar en el resto de los Estados Unidos y en Europa. Pero la realidad del caso es que la elección va a ser sobre una decisión entre dos equipos. El equipo que nos metió en ese embrolle, que nos subió las contribuciones, que nos subió el agua, que nos subió los peajes. El equipo que no supo administrar y que paró la economía. Cuando yo entro al gobierno, la economía estaba decreciendo casi al 4%. Y el equipo, que somos la única alternativa a ellos viable, el equipo que hemos sacado a Puerto Rico de ese estancamiento. Y que todavía no hemos llegado donde tenemos que llegar, pero vamos a llegar. ¿No le pasará a usted como Sarkozy en Francia? Mira, yo no me quiero comparar ni con Sarkozy ni con más nadie. Entonces, yo soy el importuño de Santurce en Puerto Rico. O sea, de verdad, no me comparen con más nadie. Los datos quizás más relevantes de la encuesta, podría ser gobernador, es que la gente ha perdido como confianza en usted. Como que no cree en los planteamientos que usted hace. Eso dice la encuesta, ¿verdad? Quizás, ¿cómo poder enfrentar ese reto? Entonces, usted haciendo nuevas promesas sobre la luz, sobre el crimen, sobre el empleo. ¿Por qué tú crees que aquí ningún gobernador había hecho lo que todos sabíamos que había que hacer? Chequéate las plataformas de gobierno en los últimos 20 años de los dos partidos principales. Siempre había una sección que hablaba sobre gigantismo gubernamental. Verifíquenlo, para que vean que es cierto. ¿Sabe por qué? Porque lo pagamos usted que está allá viéndonos y yo y todos nosotros pagamos por esa gente. Y ya no podíamos pagar más por ellos. No había dinero para pagar la primera nómina el 15 de enero del 2009. Así dejaron esto. No habían pagado la luz, el agua, la renta. Entonces, ante esa circunstancia, yo tuve que hacer y tomar decisiones duras. Bien difíciles que hubiera preferido, don Tomar. Gobernador. Pero, ¿cuál hubiera sido la alternativa? Quebrar. España hoy tiene un desempleo de 25%. Tú vas a Nevada. No estoy hablando de un país en África. El estado de Nevada y el valor de las propiedades, de las residencias, ha caído 60% promedio. Llamen a su familiar en Orlando. Pregúntenle el valor de las propiedades de sus familias en Orlando. Hoy vale 50% menos. Yo evité la quiebra de Puerto Rico. Y al final del día, vas a tener dos equipos dentro de seis meses. ¿Con cuál equipo te vas? ¿Con el que ha tenido la experiencia de meterle mano a las cosas y echar esto para adelante? ¿O el equipo que nos metió en este problema y que no quisiera enfrentar? ¿Tú no quieres que ese equipo nos lleve para atrás nuevamente? Esa va a ser la decisión que el pueblo va a tener que tomar. Y según todas las encuestas, hay distintas encuestas. Hay unas que nos ponen empate, otras que nos ponen al frente, otras que nos ponen atrás. Mucha gente todavía esperando. Y van a esperar hasta el final y van a decidir cuál de los dos equipos se van. Yo no tengo la mayor duda que no quieren dar un paso atrás. Vamos a hablar sobre el estatus. Usted admitió ayer que hay mucha confusión sobre la consulta que se va a llevar a cabo en noviembre. Algo que ha dicho el exgobernador Pedro Rosselló y el exgobernador Carlos Romero Barceló, quien está pidiendo a gritos que se haga una enmienda a esta ley que viabiliza esta consulta. ¿Hay espacio para hacer una enmienda? Bueno, pero las enmiendas que pidió Carlos Romero se hicieron. Él indica que él no se le consultó. Y José Aponte está indicando que sí, que hay tiempo, que se podrían hacer unas enmiendas para que la gente no se confunda sobre la consulta. Como siempre, yo he estado siempre, siempre abierto a escuchar opiniones diversas de todo tipo de grupos, inclusive de mi partido o de otro partido. Siempre. Habiendo dicho eso, te tengo que ser bien franco. O sea, aquí esto se ha llevado dos veces al directorio. Se enmendó la ley hace un mes, mes y medio atrás, a petición del exgobernador Carlos Romero Barceló. Ahora aquí, sí, yo te tengo que decirlo, he dicho en muchas ocasiones, todavía hay confusión sobre cuál es la pregunta. Imagínate que la encuesta de un rotativo esta semana hace una pregunta que no es la primera pregunta. Pero ¿qué podemos hacer para orientar al pueblo? Estamos, ¿verdad?, a meses de las elecciones y no hemos visto, ¿verdad?, de la cúpula del PNP hacer campaña. Hemos visto un movimiento, ¿verdad?, de Ricky Rosselló, pero del... Pero hay dos grupos. El propio Rosselló, que hizo como una crítica en la entrevista que tú hiciste. Hay dos grupos ahora mismo, más bien cívicos. Está el grupo del doctor Hernán Padilla, está el grupo de Ricky Rosselló. Creo que hay un tercer grupo que se está formando. Sí, pero la base del partido del PNP, ver un Tomás Rivera Chasper, estas figuras del PNP haciendo una campaña orientando al pueblo sobre esta consulta, porque hay mucha confusión. Bueno, vuelvo y te repito, ¿qué dije yo ayer que lo reseñaron en tu periódico? Precisamente dije, nos corresponde a todos, exacto, a todos nos corresponde ser parte del esfuerzo orientador y educativo, porque yo he dicho en varias ocasiones, hay mucha confusión, vuelvo y te repito. Pero ¿cuándo veremos al partido haciendo una campaña ya oficial sobre él? Para que tengas idea, a las dos semanas de la primaria, nosotros tuvimos un seminario de como 5 o 6 horas con todos los candidatos que ganaron la primaria del PNP sobre el tema del estatus, fuimos punto por punto, se le dieron materiales para que ellos fuesen a sus pueblos, a sus distritos a comenzar ese esfuerzo educativo, o sea que esto lo estamos haciendo y nos corresponde, porque aquí no es una persona, dos personas, nos corresponde a todos, a las dos semanas de la primaria, nosotros ya habíamos hecho ese seminario con todos los candidatos, y candidatas que prevalecieron en la primaria. Nos indicó el representante Kikito Meléndez también jugando pelotadura que el proyecto de la fianza aparentemente no cuenta con mucho respaldo en la legislatura. Todo lo contrario, yo he hablado con el presidente y la presidenta de la Cámara y me dicen que tienen los votos para aprobarlo en el PNP. No entiendo por qué la delegación del Partido Popular Democrático está opuesta. Desde el presidente del PPD, García Padilla, hasta el portavoz Luis Raúl Torres en la Cámara, han dicho que están opuestos, eso no lo entiendo, pero en el PNP, en el caucus del PNP, en Cámara y Senado, ayer la presidenta me dijo que tenía los votos ya, y el presidente antes de ayer. O sea que tenemos los votos. No sé qué votos está contando él. Yo entiendo que ya el proyecto está ready. Porque lo que está pidiendo Alejandro García Padilla son unas enmiendas, que se incorporen unas enmiendas al proyecto. ¿Y qué enmiendas ha enviado él? No ha enviado ninguna, entonces. Ninguna. Mira, esto es, yo creo que es importante, no me cortes, please. Porque él votó en contra de la alianza público-privada. Radicó un proyecto para eliminarla. Dice, bueno, es que no me gusta cómo lo está implementando. Y estamos siendo, nos gustan como ejemplo en los Estados Unidos y en Europa, de cómo implementa la alianza público-privada. ¿Tú has cogido el expreso de Diego últimamente? ¿Tú no has visto un cambio que tú no habías visto en 20 años el expreso de Diego gracias a una alianza público-privada? Hay vallas de seguridad, las luces se están poniendo nuevas. Por fin hay jardines desde San Juan hasta Atillo. Y encima se está regando la carretera. A ti se te daña el carro en el expreso de Diego y se te para detrás un carro de metropista y te dice, ¿puedo ayudarle en algo? ¿Tiene un problema con una goma? Tú dices, ¿qué está pasando aquí? ¿Esto es Puerto Rico? Sí, esto es Puerto Rico bajo una alianza público-privada. ¿Tú has visto las escuelas del siglo XXI que se están desarrollando en todo Puerto Rico? Por lo menos una en cada municipio. Alianza público-privada que va a incluir mantenimiento. Y el mes que viene, si Dios lo permite, sacamos la alianza público-privada del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín. Bueno, Bernador, quisiéramos hablar de más temas, pero lamentablemente no tenemos más tiempo. Agradecido de su... A ustedes, a ustedes. Cómo no.